Música ¿Dónde que tú puedes con mi cariño? Si tienes muchas mil razones para pelearte conmigo Soy un perfecto perfecto pero estoy cierto cuando estoy querido Siguete en Nuevo Bien, que necesitas comprender Me escucho a 12 Si, cuatro regalas y me escuché a cada 20 Me pides lo que no tengo